Bueno mi gente y hoy te traigo otro de mis poemas que dice así, lejos de mis ojos, lejos de mis manos logré su atención, disfruto con sentir su inocencia, aquella tarde inesperada fijamos nuestros ojos que encendieron la llama, en poco tiempo fue dejando huellas sin poder borrarse, surgen mariposas elevando pasiones hasta cruzar por tu corazón, cuento los días deseando sentir el perfume cuando está envuelta, en mis brazos se llenan de escalofríos sintiendo vibraciones invadido de nervios, Soy testigo que juntos deseamos detener el tiempo apartado del mundo, viviendo nuestra propia historia, esperando aparezca la noche, dejando todo atrás, sin esconder el pasado, juntemos nuestras manos, Atemos las distintas escenas donde seamos felices por la eternidad, no dejemos que el viento borre los recuerdos que se convirtieron en leyendas, volvamos siempre cuidando lo que juramos. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Déjame en los comentarios, si quieres pues vamos a ir publicando más de estos poemas y si te gustó una frase déjame en los comentarios, Si tú quieres dedicarle a tu pareja solo escríbeme y con gusto le podemos escribir a ese ser especial una historia de amor y esto pues es para todos ustedes, para que lo disfruten, así que no dejes de seguirme que estaré publicando más como este. Así que ADES 1501 para ustedes, estamos pues hoy dándoles a conocer pues que estos poemas salen del alma.